Amigos les traigo algunos códigos están funcionando lo que es anime soul simulator dale like suscribirte activa la campanita y empezamos amigos les vengo a traer creo que son todos los que están funcionando lo que es anime souls recordamos seguirme en ahí hacemos directo carríamos y demás jugamos anime souls anime los y anime de todo así que seguimos que los stream nos vemos por ahí y les traigo todos los códigos están funcionando dentro de lo que es anime anime sol si en el primero que tenemos amigos es uno de los últimos es el último si es infinity souls a la una a las dos a las tres veinticinco monedas diez pasivas bien bien empezamos muy bien el siguiente código que tenemos es bad accesorios a la una a las dos a las tres 15 energía 15 de año 20 skin picado el siguiente que tenemos creo que no funciona es sorry for global voz no este no funciona amigos en un lugar de 9 bien amigos 20 pasiva 20 skill funciona dudas de 9 los demás dudas de no funcionan las otras dudas de no funcionan 70k de likes a la una a las dos a las tres diez monedas 20 pasivos vamos es una locura tenemos su país dos creo que funciona este a ver para lo copio hayamos su país dos a la una a la dos a tres 15 skill spin bueno sorry for caído que no no funciona no no o pensado si o pensado funciona y free spins me parece que no como usted acepta en el global boss los amigos tiene uno la skin la última tiene uno amigos la la mítica última a ver si lo harán te imaginas que que lo maten para no entrenes amigo te imaginas que lo maten me una banda de cosas igual a ver no tiene 14 sep amigo desequipa todo pero ven pero nadie lo mata no me hace yo tendría la cuenta crack perdón puso no pero avión tcp que lo matamos de una no me la conté tiene sep y no lo matamos de uno amigo pero gustavo hasta gustavo a ti energía y pero si nada ojo y me quedo a ver que con sabios si me quedo que consigo cada vez la manquemos la manquemos cracks y había que desequipar todo gustavo había que desequipar todo gustavo es fecha no importa pero a ver este cómo se llama green a ver green a tiene qn y no lo matas complicado complicado bueno amigos espero que les guste lo que son los códigos y en estos pobres y lo creo mucho nos vemos en el siguiente vídeo adiós guapos